Luis Estrada, look like, yo, Reggie, papi, venimos acá nos contó Baby, mate así, lento, despacio, que quiero disfrutar ese cuerpo de gimnasio Con lo rica que estás, me tienes flotando, ninguna como tú, me enredas bailando Es pura cangela, me quema, me quema, tiene cosa buena, se pega, se pega Y la quiero probar, ella me pone mal Bailando así, es que me matas cuando te pegas a mí Bailando así, es que te quiero, baby, solita pa' mí Bailando así, toda la noche nos quedamos aquí Bailando así, y dale sigue, sigue moviendo así Yeah, yeah Su cadera me pone muy mal, y las ganas no puedo evitar De perderme en su cuerpo, meterme adentro y nunca querer regresar Y desata mi instinto animal, de sus carras no quiero escapar Y me voy en un viaje, me pierdo con ella y no voy a regresar Todo lo que tiene me gusta, siempre valiente, nada le asusta Se va conmigo, siempre derrumba, fanática como el negro le zumba Y me pide más y más Una candela, me quema, me quema, tiene cosa buena, se pega, se pega Y la quiero probar, ella me pone mal Bailando así, es que me matas cuando te pegas a mí Bailando así, es que te quiero, baby, solita pa' mí Bailando así, toda la noche nos quedamos aquí Bailando así, y dale sigue, sigue moviendo así Quiero contigo, la noche entera pasarla bien Me tienes loco, baby, tú me pones al cien Es que me gustas tanto, cuando te mueve así Tú sabes, mami, que naciste y solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Bailando así, es que me matas cuando te pegas a mí Bailando así, es que te quiero, baby, solita pa' mí Bailando así, toda la noche nos quedamos aquí Bailando así, y dale sigue, sigue moviendo así Blanyes, Belén así, es que me da Control Yeah, yeah, hey, randy Ah, esta mundial Luisi Estrada, baby Look like Yeah, 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 yeah Habana, bit, bit, bit Mundial